¡Hey! Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Por aquí estoy de nuevo en un monasterio, una semana de retiro de lunes a viernes. Estoy en La Rioja, en el monasterio de la Virgen de Balvanera, disfrutando de la soledad, del silencio y sobre todo de esa sensación tan bonita que tienes cuando te paras un poco, cuando realmente bajas el ritmo, cuando bajan las revoluciones, y cuando te puedes sentar en algo importante. Para mí lo importante esta semana tiene que ver con escribir un libro, he venido a escribir un libro sobre ventas y cada vez que vengo a uno de estos lugares que realmente son mágicos y muy espirituales, además como puedes observar siempre un entorno natural que es envidiable, conecto con una sensación muy pero que muy bonita y es algo que recomiendo a cualquier persona que me conoce retirarse más a menudo a disfrutar de la soledad de estos lugares. Puedes imaginar que son unos días muy especiales porque hay momentos realmente que son como muy reveladores. Por la mañana nada más despertar, ver el amanecer, escuchar el canto gregoriano también de la comunidad de monjes. En fin, ya sabes que suelo venir a monasterios muy a menudo. He estado muchas veces en ellos, desde el 2009 creo recordar que suelo pasar unas dos semanas al año y ha sido absolutamente revelador para mí. Es una de esas costumbres que quiero tener siempre, siempre en la vida. Me visualizo con 80 años viniendo todavía a estos lugares a retirarme para encontrar algo de paz interior. Es obvio que la vida que llevamos muchas veces en la ciudad llena de obligaciones, con nuestros trabajos, con nuestras familias también, nos hace estar en ocasiones demasiado alterados o demasiado como muy activos, con demasiada ansiedad y tenemos que bajar un poquito las revoluciones. Y para mí se me hace necesario, no sólo cada día a través de la meditación y de cualquier otra práctica, sino viendo el siguiente horizonte que para mí es en ocasiones esta semana en los monasterios. Estos momentos en los que disfruto de estar por aquí, de estar por aquí escribiendo y contando muchas horas al día para pensar también, para disfrutar de un paseo como ahora justo después de comer y para poder maravillarme con todo lo bonito que tiene la vida por enseñarnos y por entregarnos. Realmente cada vez que llegas a un lugar de este tipo, como que la vida pasa a una siguiente dimensión, como que estás un poquito más cerca del cielo por decirlo de alguna manera. En fin, cada uno tiene su particular monasterio, yo no sé cuál será el tuyo, pero sí que te recomiendo que te tires más a menudo a ese lugar para conseguir conectar contigo mismo, para no perder el norte. Sobre todo para poder tener siempre esa sensación de que vas avanzando en la dirección que deseas. Y de esa forma también volver a recargarte energía y sobre todo poder a partir de ahí entregarte a los tuyos y entregarles lo mejor que tienes y también darle lo mejor al mundo que te rodea, a las personas que te rodean. Porque si tú no estás completo, en definitiva, pues no vas a poder dar lo mejor de ti a los demás. Así que una pequeña lección es que primero nos completemos para luego poder completar y también hacer felices a otros. Espero y deseo que te vaya todo muy bien y te mando un fuertísimo abrazo desde aquí, desde La Rioja. Fíjate por ahí, hay montañas incluso que ya tienen algo de nieve. Todo este alrededor está bastante nevado y hoy creo que está nevando por ahí arriba, tiene toda la pinta. Así que voy a dar este paseo para despejarme un poquito después de comer y luego continúo escribiendo. Que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.